Muy buenas tardes, soy Analia Pinto y los invito a compartir otra vez una sesión de la vida moderna de Analia, hoy con destino Vietnam, este país maravilloso donde transcurrieron muchísimas, muchísimas películas, pero hoy no le vamos a dar importancia a las que tienen temáticas bélicas, sino que vamos a poner el foco en todo aquello maravilloso de este país, de los sombreritos que me encantan y que no tengo aún. Les doy la bienvenida, entonces los invito a compartir conmigo otro viaje aquí en la vida moderna de Analia. Le doy la bienvenida a Juan Vito. Juan, ¿cómo estás y cómo está el clima por ahí? Por Vietnam. Hola Analia, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Qué lindo que tenés acomodado el pelo hoy. Muy bien por ahí. Lo tengo acomodado. Bueno, en este lugar donde vamos a viajar hoy, la verdad que podemos tener en un mismo día ambos climas, vamos a pasar a mucho calor o a lugares donde estés mucho más frescos. Así que yo te armé una baliza también en función de esto, para que sepas qué poner y donde además te agregué un poco más de materia de clima. Ok, pero antes de ir a la baliza vamos a ir a nuestro compañero Juan Cruz Aguilar. ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas! No podía faltar, no podía faltar. Ni se les ocurra saludarme, por favor, Juan Cruz. Pero bueno, está muy bien. Les agradezco a todos. Buenas tardes. ¿Qué jueves? ¡Bancatela! Sí, es la que tocó. Este año tocó. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Juan. Los tengo a mis ambos lados. Qué destino interesante, divertido y sobre todo para la parte gastronómica que sabés que a mí me encanta. Así que hoy seguramente vamos a hablar un poco de eso, ¿por qué no? Así es. Hoy vamos a hablar de gastronomía. ¿Pero por qué? Porque tengo que contarles el motivo. El motivo de por qué vamos a hablar de Vietnam. Y el motivo es muy, pero muy sencillo. Pero resulta que durante este fin de semana se va a realizar un super festival. Un festival de sabores de la gastronomía vietnamita. Por eso le pedimos ayuda a la embajada y nos dijeron, tengo la persona con la que podés tratar tranquilamente. Obviamente ella se va a encargar de todo y por eso nuestra invitada del día, la especial, es Hai Pan. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Analia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué es tu nombre? ¿Es como suena? ¿Es como se escribe? ¿Cómo se pronuncia? Tiene un acento sobre la A que lo hace un poco diferente. Que bueno, tengo mis amigos de acá de 10 años y tratando de pronunciar mi nombre y todavía les sale un número 2. O sea, lo que dijiste es un número 2. ¿Y cómo sería entonces? Hai Pan. Hai Pan. ¿Y pan? Pan es el apellido. Ok, entonces Hai está bien. Hai. Decime Hai. Hai. Como Hai. Vas a terminar hablando en inglés vos, Ana. Eres el número 2. ¿Y cómo ven? No llegaremos nunca al número 1. Pero el destino que elegimos es fantástico. ¿Por qué elegimos ese destino, Analia? Contanos. ¿Cómo? ¿Por qué elegimos ese destino? Contanos. Elegimos el destino justamente. ¿Por qué? Por estos sabores vietnamitas que vamos a tener durante el fin de semana. Por supuesto, primero los vamos a invitar a recorrer este destino que para nosotros es exótico porque la realidad es que no estamos muy cercanos a lo que es la cultura vietnamita. Pero bueno, vamos a ir de a poco y con ayuda justamente de nuestra invitada que por ahora vamos a armar la valija, preparamos la valija, la preparó Juan en realidad y nos vamos a Vietnam. ¿Te gustaría estudiar francés? En la Alianza Francesa tenemos los métodos más modernos y podés disfrutar de su variada actividad cultural. Descubrir la medioteca más grande de Latinoamérica o hacer una pausa en su bistro. Viví el francés. Vení a la Alianza Francesa. www.alianzafrancesa.org.ar Muy bien, qué buena presentación. ¿Te gustó, Jai? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, totalmente. Muy bien. Entonces, ¿tenemos que llevar algo más? Por ejemplo, ¿tenemos que llevar alguna vacuna? ¿Tenemos que llevar el pasaporte? ¿Tenemos que llevar algo más? Sí, obviamente pasaporte. Si no, no entras de ninguna forma. Vacuna no es obligatoria. En Vietnam no tenemos ninguna exigencia de tener obligatoriamente alguna vacuna. Bueno, yo diría, depende mucho del tiempo que van a estar en Vietnam para tener que traer toda la ropa aquí, fría, calor, todo eso. Porque en junio, si van a en junio, es en verano, pleno verano y hace calor en cualquier lado. No importa norte, sur, montaña. Bueno, la montaña puede ser un poquitito más frío, pero igual, no importa. Va a ser mucho calor. Así que, abrazador el calor. Con una humedad al norte, más que nada, con una humedad de, no sé, un 90%. Así sentí que estaba aquí. Ah, húmedo, húmedo. Interesante. Ahora, vos que ya hace tanto tiempo que vivís aquí, ¿querés que nos acostumbramos rápido? Sí, sí, sí. Los argentinos se adaptan fácilmente. Ustedes viajan como 10.000 personas el año pasado. Sí, el año pasado, en 2019. Así que hay bastantes argentinos que conocen Vietnam y les encantaron. Y se adaptaron muy bien, no tuvieron ningún problema, creo. Qué bueno, qué bueno, me encantó. Pero, a mí lo que más me gusta es el viaje. Yo, desde que tengo que salir de la casa, las valijitas, y me voy, y ya empiezo a vagar con la imaginación por cualquier lugar. Contame, ¿cómo se llega a Vietnam? Es un vuelo. No vas a poder llegar por otro lado, no vas en auto, ni moto, ni nada. O sea, tenés que volar. Y es un vuelo. ¿Cuántas horas? Más o menos 30 horas. Claro. Sí, sí. Porque tenés que hacer escala, tenés que hacer escala sí o sí. Tenés que hacer miles de escalas. Bueno, la más corta, de hecho, es vía Francia, vas por Elfans, y haces una conexión solamente de 3 horas en Francia. Tenés un vuelo de acá a Francia de 13 horas. Después un vuelo de Francia a Vietnam de 11 horas más o menos. O sea, en total 24 horas. Ese sería el vuelo más corto. Después tenés otros caminos que podés ir por Qatar Airways, Emirates, o Turkish Airlines, que vas a pasar obviamente por las ciudades de esos países, que sería Dubai, Doha, y Estambul, ¿no? Es hermoso. Pero aparte, fantástico, porque contaba la experiencia que fue, y me pareció sumamente divertida. Es muy de la experiencia que elegiríamos nosotros. Es de los nuestros, Juan, porque en una oportunidad se hizo un vuelo que podría ser de 6 horas, se lo hizo en 24, con un montón de combinaciones. Pero contanos lo que puede vivir la gente cuando viaja vía Qatar, porque no es que, bueno, viajo y listo, nada más. Contanos cómo es la experiencia. Sí, yo de hecho elegí un vuelo, creo que era en total 38 horas, o era un poco más, porque decidí quedarme más tiempo en tránsito, de hecho, en Qatar. Porque Qatar Airways tiene esa opción de un programa que se llama Stop Over for the Purpose of Connection, una parada por el propósito de conexión. Lo cual, si tenés una parada de 8 horas a 24 horas, Qatar Airways te van a ayudar con obtener una visa de tránsito, te dejan entrar al país, te pagan el hotel, te dan un cuponcito para la comida, y te quedas ahí. Ah, y el transporte también, el transporte al hotel también lo ofrece Qatar Airways. Así que en este viaje, es más, en mi viaje, que me vine de Vietnam a Argentina, hice exactamente eso, me quedé 14 horas, entré a Qatar tranquilamente, me fui a uno de esas ferias, uno de esos mercados súper medio oriente, súper interesante. Tuve todo ese tiempo para hacer todo eso, comí helado, comí, ¿qué es que más comí? Bueno, no comí mucho, la verdad. ¿Tampoco con el voucher que te dieron? No, en el mercado comí helado porque mi hija quería helado, no quería, había otro postrecito también, muy típico del Medio Oriente que probé, no me acuerdo el nombre, horrible en memoria, pero sí, la comida lo comí en el hotel, que está con ese voucher, y después salía al mercado a comer un poquitito de las cosas así de Medio Oriente. Bueno, estamos viendo, mientras vos nos contás esto, estamos viendo imágenes de todo aquello que podemos llegar a conocer si nos vamos a Vietnam, entonces, contame, nos interesa saber cómo nos manejamos una vez que llegamos, por supuesto, a cualquiera de los aeropuertos a los que arribemos, que en general si nos vamos desde acá sería el de Hanoi, pero bueno, a partir de ahí, ¿qué nos conviene hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cómo andamos? Andamos en tren, aviones, low cost, no sé, ¿cómo nos manejamos allí? ¿O nos conviene alquilar en auto? No, viajar en Vietnam es súper simple, pero súper simple, tenés miles de formas de viajar, y tenés mucho tiempo, es una gran experiencia alquilarte una moto, y te vas del norte al sur, hay mucho que lo hacen, es más, los argentinos lo hacen mucho. ¿En moto de norte a sur? ¿O sea, podés hacer tú el viaje en moto? Sí, vas parándote en todas las ciudades. Sí, 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 lo hace. Y después ahí, se me paró el sonido, no sé. ¿Cómo? Me escuchas bien. ¿Me escuchas? Ok. Sí, te escucho bien, no te escucho bien. Estamos viendo igual las imágenes sobre todo de lo abierto que está al mundo, a las competencias, la relación intercontinental, la relación con otros países, estamos viendo un poco de lo que tiene que ver con cultura vietnamita, pudimos ver atuendos, sombreros, los viajes tíos, los trajes típicos, las relaciones del presidente con otros países. Bien, hola Juan, ¿cómo estás? Nos saluda. Bueno, entonces, podemos viajar en moto, para aquellos que quieren ir en moto, ¿de qué otra forma podemos viajar? Después tenemos buses, muchas buses que van del norte al sur también. Tenemos un sistema de open bus, en la cual compras un ticket, y después en ese open bus tenés destinos así ya indicados, pero son las ciudades más turísticas de Vietnam. Y ese ticket te sirve por un mes, más o menos. Y tiene buses que salen todos los días, de todos estos destinos, por ejemplo, te digo, de Hanoi, ponemos de norte, Hanoi te va a Halong, después te va a... ¿Qué? ¿Cuánto tiempo de viaje, por ejemplo? No son muchos, son... O sea, porque Vietnam es larguito, pero no es tan grande como Argentina. Si viajaste en bus, desde el norte hasta el sur, te tarda un día, exactamente un día. Te entrabas para el sur. Claro, con razón lo hacemos en moto. Igual yo decía otras opciones, porque no, no me gusta andar en moto. El open bus está muy bueno, porque sale de una ciudad al otro todos los días. Entonces vos podés arribar cualquiera de esos puestos. Ok. Bien, entonces, por ahí yo me tomo el bus. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto dinero tengo que llevar para dedicar a transporte? Ahora, ese bus sale 600 mil don, que es... Bueno, hay que llevar una calculadora, Juan, en la barica pusiste calculadora. No, no, no. Pero sí hay que cambiar dinero, digamos. Y bueno, aparte de Ana... Unos 30 dólares, más o menos. Y recibe todo el mes. Claro, y recorres todas las ciudades que querés en un mes. Bueno. Ah, bueno. Pero uno en el portuero se quiere un mes. Con ese ticket. Por un mes. Voy a dejar a ti. Me encantó, me encantó. ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? Nos vamos a ir... Yo les quiero contar, porque a mí me encantan los sombreros. Me gustan los sombreros, colecciono sombreros. Entonces, me dediqué a hacer un sabías qué del sombrero vietnamita, que es conocido por todo el mundo. No hay una sola persona que no lo conozca. Y yo soy tan genial que hice sobre algo que conoce todo el mundo. Pero, claramente, los pasajes aéreos, que también los pasajes aéreos internos en Vietnam es súper barato. Ajá. Y si lo reservás por tiempo anterior, así previamente, es bastante barato. Es como 10, 20 dólares. Ajá. Bueno, buenísimo. Bien. Nos vamos a las curiosidades entonces. ¿Les parece? Gracias.